el día de hoy me encuentro en el mercado central en santiago y en el capítulo de hoy vamos a buscar un menú el menú más barato de santiago un menú que cueste menos de cinco dólares acompáñenme tiene como una amiga la nata y ella es chilena y me va a mostrar dónde se puede comer por menos de cinco dólares así que vamos primero vamos a buscar aquí en el mercado central de santiago a ver pero ya aquí nos pone un poco en duda porque aquí estamos viendo que está en cinco mil quinientos así que vamos a ver a ver si puede tiene que ser menos de cinco mil pesos así que vamos acompáñenlo bueno en este restaurante se llama el galeón está en siete mil más barato y tenemos que buscar algo mucho más económico pero el restaurante es súper bonito miren cómo está aquí pero esto no es lo que estamos buscando estamos buscando algo económico para las personas que están de mochileros así que vamos sigamos buscando pero antes que nada quisiera dar un saludo a venezuela también me encantó conozco morrocoy y quedé fascinado con morrocoy claro que sí conozco prácticamente yo diría que conozco a venezuela mejor que muchos venezolanos y ahora hableme un poco de el restaurante este usted trabaja acá claro que soy probablemente el más uno de los más antiguos aquí en el mercado trabajo aquí donde a gusto que se es nosotros llamamos que es la catedral de pescado en santiago es de la centolla es el claro y eso como se come como la langosta algo así bueno en la tiene preparado el albino blanco el vidrio albino blanco con hojas de laurel y después de 20 minutos aproximadamente se trae a la mesa y el chico que atiende el gas aquí le llaman el garzón la abre para cortando las partes acá la carne lana claro parece pero tiene un sabor diferente tan bueno como la langosta yo diría quizás mejor entonces hay que probarla pronto hay que probarla a cuánto está el menú acá el menú más económico estamos buscando cinco mil cinco mil es lo más barato de acá muy bien esos son como cinco dólares y aquí en caleta del delfín no caleta el delfín el menú cuesta cinco lucas vamos bajando así que vamos súper bien sigamos buscando porque creo que podemos hacer un poquito más rato me dice que te parecen mucho a danzando mira con 20 años miralo 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 es igualdito pero importa yo soy simpático un gusto que estén bien y bueno mi gente ya pasamos lo que es el río mapocho y ahora estamos en tirso de molina que es el otro mercado donde pueden conseguir todo para hacer tu mercado a la semana aquí es donde uno normalmente viene a comprar la harina de pan y todo porque se consigue todo lo de venezuela pero no vamos a hacer mercado vamos a probar el menú más barato de todo chile o al menos uno de los más baratos así que acompáñenme porque está arriba el restaurante bueno chicos aquí llegamos al restaurante Renacer y estoy con mi amigo Alex y vamos a probar porque aquí los platos están a cuatro lucas o sea menos de cinco dólares así que vamos a probar a ver qué tal están aquí la comidita o las colaciones como le dicen aquí en chile que incluyen la sopita de cortesía más la ensalada dos agregados pan amasado pebre y salsita de agua todo eso por cuatro puré natural papas fritas natural arroba buenísimo medio hambre así que vamos a comer ok chicos ya nos sentamos y aquí podemos ver todos los platos que hay bueno trajeron un menú pero nosotros como estamos el día de hoy buscando el menú más barato de todo chile que vale cuatro mil pesos a menos de cinco dólares ya viene como predispuesto parece porque me pidieron me dijeron que si traían un consomé una sopa de vacuno o de pollo así que pedí de vacuno que en este caso es carne y nada vamos a ver qué tal y bueno chicos aquí nos trajeron ya unos pancitos que ya aquí empezaron a comer y a ver qué hay pebre y salsa peruana a ver muéstrala es pebre esto es pebre que para nosotros como un pico de gallo es parecido al pico de gallo y una salsa como tártara como la conocemos a ver aquí aquí ya llegó la sopa aquí ya nos llegó la sopita que es consomé de vacuno así está súper bien está como para hacerle para abrir el apetito así que está chévere a ver pruébala a ver primer sorbo perfecto rica 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 yo el día de hoy voy a pedir un pescado frito con con que pueden ser los agregados porque pueden ser dos agregados quiero con papas fritas y arroz entonces pedí pescado papas fritas y arroz más la sopita más los panes todo eso por cuatro lucas no lo puedo ni creer ah y más ensalada imagínense gracias así que lo que queda es ver qué tal está la comida vamos a probar esta sopita que con este frío y bueno mi gente acaba de llegar el plato de comida pedí un pescado frito con arroz papas ensalada que te traen como unos tomatitos ahí amigo todo esto por cuatro mil pesos yo creo que esto no hay otro lugar no sé si en chile pero al menos en santiago no creo que hay otro lugar que cueste todo esto por cuatro mil pesos que son aproximadamente cuatro dólares aproximadamente ahí igual se los voy a estar poniendo en la pantalla yo estoy súper impresionado aquí está les voy a mostrar el plato de la nata que ya pidió pollo asado es prácticamente lo mismo pero con pollo también está bastante contundente sin agregar la sopita que nos trajeron al comienzo yo encuentro que está súper bien les recomiendo porque el trato ha sido genial la nata ya había venido antes y no es porque estemos grabando ya el trato aquí es así el lugar se llama el renacer como les dije al principio y los invito porque el lugar está cómodo es arriba no hay tanta gente así que eso se los recomiendo así que vamos a comer vamos a probar este pescadito a ver qué tal y bueno chicos así termina este vídeo la cuenta salió en ocho mil pesos cada plato en cuatro lucas como dicen aquí en chile o sea cuatro dólares aproximadamente el lugar lo recomiendo al 100% la gente es bacán me caieron súper bien todos así que les mando un saludo desde acá si se están viendo y eso suscríbase al vídeo si les gustaría más vídeos de este tipo déjenlo ahí abajo en los comentarios denle like y suscríbanse y nos vemos en un próximo vídeo bye bye